Reynaldo Rueda, nuevo técnico de Honduras. ¿De Rueda? ¿Qué quiere explicarle de Rueda? ¿Cómo qué? ¿Qué de qué, hombre? Lo que me dejó en el pasado... No, no. Sí, ahora córtate que cuando se fue, hubo nudosidad variable. Ah, bueno, mira la pregunta que hemos posteado hoy. Espérate, para entrar con el tema. Para ir avanzando rápido. Por esa razón. Mira la pregunta que hemos posteado hoy. Ajá. ¿Cómo calificas la elección de Reynaldo Rueda como técnico de Honduras? Acertada decisión, un error o dármela igual. Ok. Por unidad del grupo, un error. Por lo que ocurrió anteriormente. No, pero espérate, establezcamos la diferencia. No, 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 espérame, espérame. Viste que ya te empecé a tocar. No, los problemas del grupo fueron ya en el Mundial. Y fue por un problema de pelea, de discusión por los premios. En la que él no tenía nada que ver. Eso lo puede resolver acá. Como técnico lo tenés que resolver acá. Vos no podés ir a resolver eso. No, es que llegaron con los premios negociados. El tema fue la repartición interna, Eduardo. Que eso pasa por los jugadores. Lo tenés que resolver acá también. No podés ir a llevarlo allá. Acá tenés que resolver todo eso. Culpa del técnico entonces. Él es la cabeza. Ok. Votá entonces. ¿Qué decís? ¿Un error? Decílo. Un error. Para Eduardo es un error la decisión de elegir a Reynaldo Rueda. Esperemos que me equivoque. Esperemos que me equivoque. Bueno, póngale ahí. Error. El 11.4% dice que es un error. Pero la mayoría, un 57% considera decisión acertada. Pero ojo, ¿eh? Hay un 31.6% que está desanimado y se le da igual. O sea, como quien dice... ¿Por qué se ha puesto ese te da igual? ¿Por qué ha puesto ese te da igual? Ok, ok, ok. ¿Por qué incluyo da igual? Me da lo mismo que lo hemos hecho en varias preguntas. Sí, te lo estás poniendo. Les voy a explicar por qué. Buena pregunta. No lo dejes a la aficionada. No, no, no. Espera. Resulta lo siguiente. Ajá. Cuando hemos posteado preguntas, vienen varios y escriben, ¡Ah, papá! Me da igual esa papá. No sé ni para qué preguntan ya de ese tema. Entonces, como me empezó a aparecer varias veces... ¿Da igual? Vos lo vas a poner ahí. Ya lo voy a poner ahí para que no me estén regañando en los comentarios. Vos le das argumento a este ítem. ¿Qué tal es eso? Ya ponerle ahí porque está ahí da igual. Bueno, ahí te di la opción que a Marquez me da igual. No, no, no. No me parece. Entonces, entre un error y me da igual, hay un 43%. Sí, pero todavía es positivo. Pero decisión acertada, un 57% bastante alto. Entonces, vamos a esperar y vamos a esperar que trabaje el profesor Rueda porque va a tener que venir a trabajar. Aunque no te guste, va a tener que venir a enseñar y a formar. Aunque no te guste. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, ahí te diste cuenta. A formar no, le va a enseñar, sí. Bueno. A formar no. Formar es otra cosa. Bueno, voy a enseñar, pues. Es otra cosa. Formar es otra cosa. ¿Cómo no te dice que no tiene que enseñar? No, formar. ¿Que ya tienen que estar? No, enseñar, sí. Tienen que enseñar, obviamente. Pero formar no, esa es en otra etapa. Ya lo que no agarró es la formación, ya va a estar complicado. Le va a enseñar a tirar centros a algunos que no saben centrar. Eduardo, esa muestra, lo que indica es que hay definitivamente una muy buena vibra por lo que pasó en 2010. Exactamente. Hay una aceptación. Y creo que bajo ese esquema considero que en el momento que los federativos dicen no vamos a poner a nadie que esté en Honduras, vamos a traerlo de afuera. Sí. Esas opciones de afuera me parece que la de rueda es acertada bajo ese esquema de buscar calmar un poco las aguas. Bajo ese esquema. Yo sé que a vos no te voy a convencer. Yo sé que vos estás claro que es un error, pero yo voy tratando de entender qué buscaban los federativos. Yo te voy a tirar así, ve. Que no necesariamente le hace una decisión. Una nubecita. Una nubecita. Así, una nube. Ajá. Y era el Mich. Bueno, ahí estamos ahorita. Una nubecita. Nube pequeñita. Ahí. Bueno, voy a reconocerte esto, ¿verdad? Como que el profe empieza con dos o tres tropiezos y ese amor va a pasar a odio rápido. No a odio, pero a... Empezamos con Jamaica, ¿eh? Ahí empieza nuestro amor. Pero ese se puede perder en ese partido. Ah, la flauta, ya lo das por perdido. ¡Para, para, 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 para! ¡Para! ¿Cómo? Repetí, repetí, repetí. Se puede perder porque después Honduras juega... Se puede perder. Te voy a explicar porque después Honduras juega dos veces contra Cuba a la que le va a ganar con los ojos vendados. Escuchaste, sí. Con la Cuba le vamos a ganar con los ojos vendados. Sí, con los ojos vendados. Y después recibe a Granada en San Pedro Sula que ahí con... 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 con medio pie amarrado le va a ganar a Granada. Entonces, se puede perder contra Jamaica y igual Honduras va a clasificar a la... a la fase de... de los partidos que definen clasificación a la Copa América. ¡He dicho! Y queda grabado porque como se sube a YouTube también ahí va a quedar. Señores. Ahí queda. Este caballero... Le voy a decir una frase... No me digas que ahora te le tenés miedo a Cuba y a Granada. ¡Por Dios! Si Cuba cada vez que va a la Copa de Oro se le quedan cuatro o cinco jugadores y hay que volver a empezar, ¿o ve? Eso es cierto. ¡Sabe! Pero... ¡Por Dios! Pero con nuestros jugadores hoy nunca se sabe. Sí. Entonces, una frase que me dijo el profesor del finado de Edwin Pavón me dijo Eduardo tuvo que venir a trabajar conmigo para darse cuenta de mi trabajo, dijo. Ver para creer. Bueno. Ahí está.